Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Mi nombre es Luis Cárdenas, mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX. Comenzamos el día de hoy hablando sobre el tema obligado de nueva cuenta Michoacán. Los grupos de autodefensa han señalado ya en distintos espacios, me lo dijeron a mí en la segunda emisión de Noticias MBS desde el pasado martes, han ellos señalado que han enfrentado a los templarios. Ellos mismos se cuentan entre sus bajas a 12 caballeros templarios, es decir, la policía comunitaria mató a 12 templarios y los templarios también mataron a un joven de 16 años de edad, tal cual como lo escucha, a un joven de 16 años de edad que estaba operando con la policía comunitaria. Una cosa muy diferente se vive en Michoacán de lo que se puede vivir en la Ciudad de México, de lo que se puede vivir en Monterrey, de lo que se puede vivir en Guadalajara, en las grandes ciudades del país. Son comunidades muy pequeñas que se quedan absolutamente sin nada, son comunidades muy pequeñas en donde en algún momento llega la mafia y los humilla hasta el punto más bajo que puede soportar el ser humano. Los humilla hasta el punto de estarles violando a sus mujeres, violando a sus hijas, violando a sus niñas, secuestrando a su familia y asesinando a sus seres queridos. La gente simplemente se hartó. Los policías comunitarios han tomado justicia por propia mano y han sacado a veces a través de machetazos, de palos, de piedras y otras veces ya pues con cierto armamento a los templarios de distintas zonas de Michoacán. Apatzingán es la cuna del narco. En Apatzingán se encontraba antes la sede de la familia michoacana y ahora la sede de los caballeros templarios. Lo que quieren hacer las comunitarias es sacarlos, es eliminar por completo lo que está sucediendo en Michoacán con respecto al crimen organizado. Lo que quieren las comunitarias es que no haya más templarios, no haya más setas, no haya más golfo, no haya nadie. Pero a final de cuentas estamos hablando de un grupo de sociedad civil que está tomando justicia por propia mano, probablemente de manera extremadamente legítima, debido a que el gobierno, al Estado los abandonó durante muchísimo tiempo, pero a final de cuentas estamos viendo a un grupo civil tomando justicia por propia mano. Cuando suceden este tipo de fenómenos, por lo regular nunca terminan bien. Por lo regular terminan desatándose en un conflicto de carácter civil. ¿Qué va a suceder cuando la comunitaria ya no quiera guardar las armas? ¿Qué va a suceder cuando la comunitaria quiera continuar al frente de la seguridad de sus comunidades y de Michoacán concretamente? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí van a tener que enfrentar un grave problema, porque entonces van a tener dos estados. Uno, el formal y otro, el de la comunitaria. Otro, el que están apoyando los policías, el que están apoyando las personas que pues están formando este tipo de grupos. Son dos poderes con los cuales no se va a poder lidiar. Tiene que haber uno solo. De eso se trata el monopolio del Estado. De eso se trata el monopolio de la fuerza del Estado. ¿Cómo decirles que no a los comunitarios que se han levantado en armas legítimamente y que están en estos momentos exigiendo de una vez por todas que haya justicia para sus comunidades? Que están exigiendo de una vez por todas que haya igualdad, que haya un verdadero Estado de Derecho. Es un problema muy complejo. Desaparecer o no desaparecer los poderes en Michoacán, a final de cuentas, de facto no existen. En la realidad no existen los poderes en Michoacán. Tenemos un gobernador que se enferma, que entra, que sale. Tenemos un grave problema. En fin, ya estaremos viendo qué sucede en Michoacán. Estamos muy atentos. Yo soy Luis Cárdenas. Síganme en mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX. Y ya saben dónde escucharme de 1 a 3 de la tarde. Bye bye.